El programa de asfaltado que había anunciado el gobernador Juan Antigua Javier llegó a esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los trabajos fueron iniciados en la urbanización Piantini de esta ciudad, donde en reiteradas ocasiones sus residentes habían solicitado el arreglo de las calles. Este programa, según las autoridades del gobierno, llegará a todos los sectores de los municipios de la provincia de Duarte. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.